Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. Uno tiene que ver con un proyecto de ley que está siendo estudiado en el Senado y que aparentemente pondría en peligro la propiedad privada, ya que apuntaría a legalizar invasiones. De eso vamos a hablar con el senador Fidel Zavala de Patria Querida y con el ingeniero Héctor Cristaldo Díaz-Zum, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. En el segundo bloque vamos a mostrar cómo son las urnas electrónicas para votaciones seguras del 20 de junio y con qué protocolos. Nos van a acompañar Fausto Fonestreber, director de TICS de la Justicia Electoral y Carlos María Lube TICS, director de Procesos Electorales de la misma institución. Y el último bloque vamos a trasladarnos hasta Montevideo, Uruguay, con el embajador paraguayo Rogelio Benítez para hablar acerca del proceso de vacunación en Uruguay. Y por qué ellos sí, nosotros no, hoy con el embajador. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía y permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano, por excelencia. Y atención que por el Día del Padre continúan los festejos de los 30 años en Banco Regional y ahora toca elegir el regalo para papá. Así que van a disfrutar de un 30% de reintegro y hasta 6 jugotas sin intereses en compras realizadas el 18 y 19 de junio próximos con tarjetas de crédito regional. ¿Dónde? Para indumentaria deportiva, tienda de ropa, zapaterías, perfumerías, peluquerías, en el spa también para el papá, joyerías y ferreterías. Y para disfrutar de un delicioso banquete con papá, se regala también 20% de reintegro los días 18, 19 y 20 de junio con tarjeta de crédito regional en restaurantes, bares, delivery de comida. Conocer las bases y condiciones ingresando a www.regional.com.pi Regional, 30 años creyendo en vos. Pausa, iniciamos el debate. ¿Qué tal, senador Fidel Zavala? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Carlos. Un gusto estar con ustedes, con la audiencia. Gracias por venir. ¿Qué tal, ingeniero Víctor Cristaldo de Vía Zoom? ¿Cómo anda, ingeniero? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Fidel. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, a ver, senador, ¿quiénes fueron los que firmaron el proyecto de ley que realmente causó preocupación en todos los sectores económicos del país? Inicialmente firmaron, fueron varios proyectistas, ¿verdad? Deciré más, sí, Pedro Santa Cruz, Víctor Ríos y Amado Florentín. ¿Fueron cuatro solamente o hubo más? Cuatro, yo creo que fueron cuatro y retiraron su firma Amado Florentín y Víctor Ríos. ¿Verdad? Quedaron como firmantes del proyecto solamente la gente de PDP, ¿verdad? Pedro Santa Cruz y deciré más. Ahora, pero, ¿se quedaron los dos? Quedaron los dos. El proyecto va a ser tratado en 15 días. Cuando nos enteramos del proyecto, vimos que era realmente una aberración, ¿verdad? En todo sentido, porque si nosotros miramos el orden de predilación, nosotros en primer lugar tenemos la Constitución, tratados internacionales, las leyes, los decretos, las resoluciones. Y acá esto está violando la Constitución Nacional, ¿verdad? Donde hay un artículo, el 15, ¿verdad? Donde habla de que nadie puede tomar justicia por manos propias ni por terceros, ¿verdad? Salvo en defensa legítima. ¿Verdad? Y el artículo 109, ¿verdad? Que habla y garantiza la propiedad privada, diciendo que la propiedad privada es inviolable y habla de las causales para una apropiación, ¿verdad? Siempre y cuando sea de interés social, ¿verdad? O de utilidad pública, previo pago justo precio. O sea, tiene que estar de acuerdo el propietario. ¿Verdad? Entonces, creo que acá, después existen otros temas legales también. Si nosotros miramos, vamos a decir, el Código Penal, está contemplado. Pero, y yo creo que nosotros tendríamos que redoblar un poco la apuesta, ¿verdad? Porque si nosotros desde el Senado vamos a mandar un mensaje ambiguo, ¿verdad? Donde diciendo, vamos a relajar todo y hagan ustedes lo que quieran y no existen los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Esto va a ser una anarquía a este país. Yo creo que ese es el mensaje que están mandando. Sin embargo, si queremos poner orden, yo creo que nosotros tenemos que pasar esto de que sea, en vez de un simple delito, donde la pena máxima creo que es dos años, o dos años y medio de cárcel, ¿verdad? Redoblar un poco la apuesta y decir, bueno, a partir de hoy, bajo cierta premisa, que pasa a ser un crimen, ¿verdad? Y esto es un negocio enorme, ¿verdad? De mucha gente, ¿verdad? Y cuando digo, después podemos entrar a profundizar, ¿verdad? Pero también tenemos artículos del Estatuto Agrario que hablan, ¿verdad? Y tenemos ejemplos, Carlos, donde las propiedades que son ocupadas violentamente no son pasibles de expropiación, eso es claro, y no creo que ninguna invasión haya sido pacífica, ¿verdad? Y hablan muy bien también de las reservas particulares, de las reservas del Estado, ¿verdad? Que no pueden ser invadidas ni expropiadas, ¿verdad? Y tenemos el caso de, pongo como ejemplo de reservas, ¿verdad? Pindó, el caso Murumbí, ¿verdad? Y tenemos muchos casos, ¿verdad? Y tenemos que hablar un poco del modus operandi de esta gente, que yo creo que es muy importante. Y por sobre todas las cosas, si esta es la solución que ellos plantean, ¿verdad? Esa es la visión que ellos tienen de un lado de la vereda, que creo que es el lado de la ilegalidad, ¿verdad? De la inconstitucionalidad, del lado de hacer las cosas ilegalmente. Si nosotros queremos mandar un mensaje, creo que tiene que ser el mensaje bien claro, ¿verdad? Y tenemos que hacer respetar la Constitución y las leyes, Carlos. Bueno, ahora, ingeniero, al sector productivo, ¿qué es lo que le preocupó de este proyecto de ley que sacaron, firmaron un comunicado, ocho gremios de la producción? Bueno, es preocupante cómo se maquillan las cosas. Con una fachada de ley que le pretende dar una aureola de legalidad, se propone abiertamente violar la Constitución Nacional. Eso es lo más alarmante y no es un loquito suelto por ahí, son varios, cuatro senadores de la República. Entonces, es preocupante. Porque vos te pones en el lugar de Juan Pueblo, y si los senadores dicen que invadir está bien y ya no va a ser delito, ¿qué crees que piensa la gente encima? Hay carta blanca para hacer lo que sea y paraliza el trabajo de las instituciones. Y hoy tuvimos una muestra en la recuperación de una propiedad en Tendía Pona, ya un helicóptero de la policía es baleado. El hijo del propietario es herido de bala. Se salvó de milagro porque el respaldo del asiento tenía un tapizado grueso y eso frenó la bala. Lo impacta en el lado izquierdo, en lugar de casi el corazón, con una herida leve. Pero ese es el primer efecto de este mensaje de decir aprieten el pomo, es carnaval, la invasión ya no va a ser penalizada. La gente que trabajamos dentro de la ley nos sentimos abandonados por las instituciones y los delincuentes se sienten respaldados. Ese es el escenario que nos va a llevar al caos y a la anarquía del país. Ahora, ¿le molestó este artículo que dice que no configurará hecho punible de invasión de inmuebles ajeno cuando la misma haya transcurrido seis meses o más entre la fecha de inicio de la ocupación y su denuncia ante el Ministerio Público, en cuyo caso el denunciante podrá iniciar las acciones posesorias o reales que correspondan ante el fuero civil y comercial? Prácticamente es despenalizar la invasión. Así de sencillo, Carlos. Entonces, nosotros tenemos que, más que el proyecto de ley y lo denunciaron los artículos, yo concuerdo con el ingeniero Cristaldo que es el mensaje que se está pasando. Cuando nosotros, nuestra obligación como parlamentarios es el de ser contralor de los poderes del Estado, de cierta manera, y de ayudar a construir instituciones, creo que te da un mensaje en sentido totalmente contrario. ¿Y cómo se soluciona? A ver, ¿qué es? Entonces, hablando con el senador Santa Cruz, él decía que lo que quería en realidad era iniciar un debate sobre el tema de las tierras en el país y que si está algo mal, él estaba dispuesto o estaban dispuestos los de la comisión a modificarlo. ¿Ustedes aceptarían tratarlo o lo rechazarían de plano? Bueno, yo personal, en lo personal, rechazo de plano, por un lado, ¿verdad? Este proyecto. Creo que la bancada A del Partido Liberal también rechaza de plano y creo que, hablando con otros legisladores, también manifestaron. Los colorados ya dijeron que no. La bancada de honor colorado también dijo que no. Ahora, ¿instalar el debate de qué? ¿De despenalizar la ocupación? Yo creo que eso no se tiene que debatir. Esto que estamos observando, estos son los artículos que molestan. Estos son los artículos agregados a la modificatoria de la 147, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, este, Carlos, yo creo que acá, si realmente lo que preocupa es el tema de tierra, lo primero que tenemos que hacer es poner oro en la casa. Este es un gran negocio. Como vos sabes, nosotros tenemos 406 mil kilómetros cuadrados de superficie, tenemos 560 mil kilómetros cuadrados de títulos, y este es un negocio inmobiliario de mucha gente. Y acá podemos citar nosotros, ¿verdad? Sentencias judiciales que fabrican títulos falsos, escribanos, ¿verdad? El propio INDER, en algunos casos las municipalidades. La otra vez en la Comisión de Reforma Agraria vino gente de una invasión, ¿verdad? Para tratar de legalizar y la gente del INDER le decía, este título no corresponde a este lugar donde ustedes están. Este título es falso, ¿verdad? Y bajo esa promesa hay negocio, hay dinero, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad? Los caudillos que dicen allá hay un excedente fiscal, ¿verdad? Y yo siempre cuestiono un poquitito, ¿verdad? Sobre el origen, ¿verdad? De las tierras, ¿verdad? Si la tierra es de origen privado, ¿verdad? Es discutible si es fiscal o no, ¿verdad? Porque si Carlos me vende un pedazo de tierra, ¿verdad? Y en ese pedazo de tierra, ¿verdad? Hay un excedente, ¿el excedente de quién es? ¿Verdad? Claro. Ahora, pero hay una cuestión, ingeniero. ¿Cómo esto que dice el senador Zavala es tan cierto? ¿Cómo se podría desde el sector privado instar a solucionar el tema de la tierra? No puede ser que teniendo una superficie determinada a Paraguay, los títulos demuestren que tenga 200.000 kilómetros más, por ejemplo, de propiedad. El desorden administrativo del INDER y del registro no es culpa de los propietarios. Es la inoperancia del sector público que acumuló durante años errores. Y te doy un ejemplo, la famosa finca que se recuperó de Barte, 105.000 hectáreas entre el río Mondal y el Niacundal, o el Niaro, allá en Alto Paraná Sur. Eso se le adjudicó al Estado paraguayo por recuperación en la sucesión de Barte, en el año 60, por aquí. El INDER vendió todo, loteó, colonizó todo. Pero, trabajo de Aragán, solamente creo que 20 y pico mil hectáreas fueron desprendidas de esas ventas de la finca madre. Y el resto vendió todo como origen fiscal y dejó la finca madre intacta. Entonces, el PP me promulgó dos títulos, de un título, sacó tierra, pero no descontó. Pero eso es un desorden administrativo, no quiere decir que el que compró viene ilegalmente. El Estado paraguayo es responsable de poner orden y es fácil de eso. Ahora, ingeniero, el tema pasa por lo siguiente. Los gobiernos no van a hacer absolutamente nada porque hay personas poderosas y grupos poderosos económicos también que lucran con esto que ustedes están señalando. Escribanos, miembros de la Corte Suprema de Justicia, y que en algún momento le pueden ayudar a los que detentan el poder en este país en ciertas cuestiones que les puedan interesar. Por eso yo pregunto, lo que yo pregunto es, los grupos de poder, los grupos de poder, como los gremios, los sindicatos y compañías, ¿qué podrían hacer para tratar de solucionar esta realidad que no puede ser que en papeles tengamos más hectáreas de propiedad que la que realmente tiene el país? Arranco con una pregunta que me hiciste en el bloque anterior, ¿verdad? Estamos para discutir, no cómo legalizar las invasiones. No, 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 las invasiones no. Cómo defender la propiedad privada, garantizar la propiedad privada, porque la propiedad privada es inviolable, y cómo solucionar el problema de fondo que supuestamente es un tema de tierra. Si nosotros vemos acá, coincidentemente, épocas electorales. Exactamente, esa era la siguiente pregunta. Coincidentemente, épocas electorales. Allá hay un excedente, vamos, comienzan los caudillos, 50 mil, 150 mil por mes, hay todo un compromiso. Ayer justamente salió un programa en la Caja Negra que me llamó la atención, para que hayan, vamos a decir, hecho también el modo operandi. Hoy tenemos una ocupación en curso con más de 60 días en los burros, donde presentan un sobreseguimiento de un juicio diciendo eso avalaba para ellos entrar. Después, los supuestos excedentes fiscales, después comisiones que son reconocidas por las municipalidades cuando el organismo pertinente para reconocer es el INDER, y un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a discutir la problemática de fondo, tenemos que venir con propuestas. Y yo creo que nosotros tenemos que separar que tenemos, ¿verdad?, 3 millones 200 mil hectáreas aproximadamente, ¿verdad?, de tierras públicas, ¿verdad?, de las cuales hay 1.350 colonias, 300 nomás tituladas en 85 años. 300 colonias en 85 años. La deuda del INDER actual, 100 millones de dólares. ¿Verdad?, para pagar todas aquellas. Tenemos el caso de Agropeco, que se compró hace 30 años o 20 años, ¿verdad?, dio un adelanto, ¿verdad?, el Estado después dejó de pagar. Lógicamente esa tierra tuvo una plusvalía, ¿verdad?, porque vino el desarrollo, vino la ruta. O sea, las tierras se valorizan con el tiempo. Pero Agropeco dijo, no, yo no quiero. Y comienzan los problemas internos dentro de la institución. Para el INDER, ¿verdad?, existe lo que es el CIRT, ¿verdad?, Sistema de Información de Registro de Tenencia de la Tierra, ¿verdad?, y es catastrar a todos los propietarios para que esto no sea un negocio, la venta de derecheras, ¿verdad?, porque acá se invade, los pseudo líderes se adjudican, ¿verdad?, y no es la invasión. Venden y después se van a otro lado. Van a otro lado a invadir. Y vos ves en ciertos sectores, dependiendo de qué lugar es, hay gente que ni siquiera es agricultora, hay gente que está en Ciudad del Este, que tiene un comercio, hay gente que tiene comería, o sea, por un lado, ¿verdad?, y por otro lado, para las tierras privadas, ¿verdad?, creo que nosotros también tenemos que entender de que se presentó un proyecto que se llama DINACARE, ¿verdad?, sobre el cual operaron muy bien los sectores progresistas, y digo así porque hicieron audiencias públicas, instalaron una mentira. A ese debate yo no voy a rehuir. Si nosotros miramos hoy, ¿verdad?, cómo funciona, catastro, que funciona en el Ministerio de Hacienda, que es un resabio de una oficina, ¿verdad?, ligada al cobro del impuesto inmobiliario, que su única función es ubicar geoespacialmente el terreno, ¿verdad?, y por otro lado, ¿verdad?, tenemos los registros públicos, ¿verdad?, que te habla de la situación dominial, si tiene una litis, ¿verdad?, si tiene algún embargo, si tiene algún problema judicial, ¿verdad?, pero esas oficinas no están conectadas. Nosotros dijimos, vamos a presentar un proyecto, y presentamos entre varios senadores, está el proyecto, ¿verdad?, y vamos a tratar eso, aunque perdamos, ¿verdad?, porque yo creo que es la única propuesta que tenemos para solucionar, ¿verdad?, que tiene tres patas, una pata la de catastro, otra pata la de registro público, y otra pata es la de regularización de tierra, que no es la de blanqueo, ¿verdad?, y vamos a desplazarnos sobre el tema. Todo esto va a funcionar bajo un sistema, ¿verdad?, un software, ¿verdad?, donde va a integrar toda la información. Antiguamente nosotros teníamos el problema de catastro, vos te bajas hoy, ¿verdad?, un año, ¿verdad?, para que salgan los expedientes de catastro. Mientras tanto, todos los negocios inmobiliados trancados, mientras tanto, todos los créditos trancados, porque vos tenés que colocar la tierra como garantía, ¿verdad?, ¿por qué?, porque por una resolución bajaron los márgenes de errores en las mediciones, ¿verdad?, del 5 al 1%. El 5 era normal antiguamente, porque las mediciones que nosotros hacíamos antiguamente no eran con la precisión que tienen hoy los aparatos de GPS, ¿verdad?, la tecnología tal y tal. Antes eran teoblitos, eran cintas métricas, ¿verdad?, ¿y cuál es el problema que nosotros tenemos hoy?, ¿verdad?, vos te vas a encontrar, Carlos Peralta tiene un terreno vecino con Fidel Zavala, y estamos de acuerdo con nuestros linderos, y catastro te dicen, no, la propiedad de Carlos entra un metro más, ¿verdad?, en lo de Fidel, y por eso se tranca el expediente. Si nosotros queremos solucionar, porque vos tenés necesidad, y yo tengo necesidad para quitar un crédito, para empeñar, para hacer lo que sea, nos vamos a esa oficina de regularización, y hacemos, ¿verdad?, y se va construyendo el mosaico, ¿verdad?, del mapa del Paraguay, y se va ordenando territorialmente el Paraguay, ¿verdad? Si vos tenés un problema judicial, sale del ámbito de Inacare, y se va a su ámbito natural, que es el poder judicial, y se dirime hasta que haya una sentencia definitiva, en las instancias que se... O sea, se dirime en las instancias hasta que haya una sentencia definitiva, ¿verdad? Entonces, es la mentira, ¿verdad?, que después va a salir del ámbito natural, que es del poder judicial, ¿verdad?, los escribanos salieron, van a quedar ahí, ¿verdad?, vamos a perder las hojas protocoladas, mentira, van a seguir teniendo las hojas protocoladas, la corte, luego, ya creo que le quitó ahora las hojas protocoladas, los escribanos están puteando por eso, ¿verdad? Entonces, pero es un proyecto, y todo proyecto es perfectible, ¿verdad?, pero es una propuesta. Lo otro, ¿qué propuesta hay? Yo, como gestión parlamentaria, lo único que hago es salir al interior y sin preguntar de qué color es la gente, título, 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 y hago la gestión ante el INDER, porque esa tiene que ser la función nuestra. Pero este tema se va a tocar, ¿cuándo?, en la cámara. Y vamos a pedir esto, entró hace... Porque ellos pidieron también trato preferencial para... Ellos pidieron trato preferencial para dentro de 15 días, ¿verdad?, porque habían pedido 22, ya que transcurrió una semana, ¿verdad?, y lo del DINACARE, eso tenemos que colocar un plazo, ¿verdad?, porque supuestamente está en comisiones, ¿verdad?, para cerrar. Como es un proyecto de ley demasiado largo, el tratamiento tiene que tener tratamiento de código, o sea, de libro. Claro. Ingeniero, ¿y el sector privado, qué es lo que puede hacer? El sector privado hace lo que sabe, que es trabajar, Carlos. Queremos tranquilidad para trabajar en el marco de la Constitución y las leyes, y estamos cansados de iniciativas parlamentarias que promueven el conflicto, años electorales buscando votos con tierra ajena, y tenemos, latimosamente, con la suspensión del año pasado por la pandemia de las elecciones municipales, se juntaron tres años electorales en un solo bloque, en un solo combo. Tenemos municipales, ahora tenemos las internas nacionales para el 22, y las nacionales del purete del 23. Entonces, si vamos a seguir con esta irresponsabilidad, va a ser muy difícil avanzar. Además, te digo, Carlos, poner para discutir no importa si se apruebe, causa dos daños importantes. Primero, ya genera la expectativa de que ya no es más castigada la invasión y ya van a haberlo atropellado. Y segundo, en medio del pico de la pandemia, con los picos de muerte que tenemos, ¿te parece serio empezar a discutir si despenalizamos la invasión o no? ¿O concentramos todos los esfuerzos de la mejor mente y de la gente de Paraguay en encontrar la solución a esta pandemia, en conseguir la vacuna y que no falte insumo en los hospitales? ¿Cuál es la prioridad? Lo otro. Y que se muera la gente, me parece. Y dígame, esto... Normalmente, en cada elección se presenta un proyecto similar. A ver, yo creo que la problemática se presenta en cada periodo electoral. fue aprovechado por, vamos a decir, los políticos de turno, que están engañando a la gente porque ese es el término. Pero por otro lado, y yo quiero dividir bien las aguas, Carlos, está la gente que promueve esto durante todo el año. Está la gente que tiene una agenda para instalar, que ya viene, comenzó en Cuba, mucho tiempo atrás, después Venezuela, Argentina, Chile. Quieren el anarquismo, quieren la mayor presencia del Estado posible, cuando sabemos que el Estado es lo más ineficiente que hay, ¿verdad? Y el Estado para todo, hasta para comprar pan, papel higiénico, como ocurre en muchos otros países donde se instaló el socialismo, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, ¿verdad? No hay propiedad privada, destruir el sistema económico, destruir la familia, el tema de la educación. Entonces, yo creo que acá esto tiene que ser una alerta. Esta es parte de un componente. Y a mí me van a decir, Fidel, vos sos loco, vos estás bien. No estás exagerando. Hoy, yo cuando comenzaba a hablar, ¿verdad? Tiempo atrás del socialismo, del siglo XXI, del Grupo de Puebla, del Foro San Pablo, y todas las conexiones que había, ¿verdad? Y cómo se articulaban. La gente me miraba y me miraba medio escépticamente, ¿verdad? Pero hoy es una realidad. Están los países vecinos, ¿verdad? Y esto es parte de un plan mayor. A mí me dirán, ¿loco? Bueno, moriré siendo loco. ¿Verdad? Yo no sé si estamos haciendo lo correcto o no, pero estamos haciendo lo necesario. ¿Verdad? Ingeniero, ¿usted tiene la misma visión que el senador? Acá hay gente que busca el conflicto, la anarquía y no la cohesión social, no la convivencia armónica y trabajar en paz para construir un Paraguay más serio y consolidar la institución. Acá seguimos con un discurso de más de 80 años de reforma agraria. Para mí ya es viejazo eso, Carlos. Acá tenemos que hablar de desarrollo rural sostenible. No se puede hablar de reforma agraria cuando de las 16 millones de hectáreas en la región oriental, 3 millones 200 mil el INDE repartió y tituló 1.200.000. Tiene 2 millones a su nombre, pero está gente viviendo hace más de 20 años allá adentro y sigue siendo chimbo, no sigue siendo ciudadano porque no tiene título y está con el Jesús en la boca de qué es lo que va a pasar con su tierra. Eso es imperdonable. Entonces, el discurso de la reforma agraria creo que ya es un discurso superado. Tenemos el gran buque insignia, el titán de la reforma agraria, la expropiación de Antevi, 270.000 hectáreas. Hoy es tierra de nadie. Es más del 12% del del área de la concepción que está en manos de nadie. No se sabe quién tiene esas tierras. Pagamos más de 80 millones de dólares por esas tierras y hoy no sabemos en manos de quién está y estamos hablando del 97 a hoy. Es mucho tiempo, es mucha plata, es mucha tierra para que esté en un limbo y sigamos nosotros creando problemas en la zona donde no había desorden y el propio Inder a veces promueve mensuras que son, tienen el mismo efecto que esta ley, abre la puerta para la invasión y no tiene sentido la mensura porque ellos cuando compraron o expropiaron la propiedad ya la midieron. ¿Por qué tienen que ir a medir después otra vez? Solamente para promover conflictos y coquetear con lo violento. Ahora, finalmente, hay que darle una solución a este tema. No podemos seguir en cada cinco años discutiendo el mismo tema y hay que buscarle. Creo que el Congreso debería hacer algo para una solución definitiva a esta situación. Está presentado ese proyecto. Teto, adelante. Carlos, yo creo que tenemos que aprender a votar con B larga y no con B corta a los sinvergüenzas de los cargos donde están usurpando para promover la violación de la Constitución y las leyes. Ahí está nuestro problema. Las leyes aplican muy bien. Las leyes en Bareté, las leyes en Botadur y las leyes en los Pareí. Esas son las leyes que aplican muchos de nuestros politiqueros y están descomponiendo y frenando el desarrollo del Paraguay que tiene un potencial enorme para salir a... Yendo a propuesta, Carlos, creo que esto es un tema central. El tema de tierra es un tema muy sensible desde el punto de vista social y económico y creo que acá una propuesta es de Inacare. La propuesta es hacer que las cosas ocurran por voluntad política, no solamente del Ejecutivo, del Legislativo. Del Legislativo. Presentamos un proyecto para que... A ver, 240 mil hectáreas se apropiaron en Antevi. 100 y pico mil quedó dentro del parque, 7 mil quedó dentro del distrito de la Municipalidad de Villavista, quedaron 90 y pico mil en tierra de narco, político y brasileros de frontera. Presentamos el proyecto de ley para que el INDER pueda recuperar esas tierras y vender a beneficiarios de la reforma agraria con una modificación, porque en la oriental no se permiten más lotes ganaderos, y los lotes ganaderos, esas tierras no tienen aptitudes agrícolas, tienen aptitudes solamente ganaderos. Entonces, ¿qué pasó? los mismos creadores de estos problemas, que son los que tendrían que buscar las soluciones para la gente más vulnerable que necesita, son los que trancaron el proyecto. Y de ahí, a valor de hoy, el INDER podría juntarse con 150 millones, calculando más, 100 mil hectáreas a 1.500 dólares la hectárea, 150 millones de dólares, paga su deuda y se queda con caja, para cumplir su meta y su objetivo, pero esto es voluntad política. Y después, cuando a mí la gente me dice, Carlos, de que tenemos problemas de tierra, yo le digo, pero tierra, ¿cuántas tierras tiene y que se siguen negociando? Yo en algún momento quiero ver en detalle todo el tema del Chaco, 60% del territorio, 3% de la población, por una cuestión de soberanía, yo haría un proyecto y hoy y en el futuro va a ser la nueva frontera agrícola de una ganadería y una agricultura sustentable, ponderada por muchos organismos internacionales, aunque no le gusta lo que estoy diciendo. Perfecto, senador, este es un tema que vamos a seguir charlando, te agradezco que hayas venido hoy y bueno, también ingeniero, gracias por estar ahí de su casa y volveremos a charlar de esto en otro momento. Gracias, senador, por venir. Un gusto, ingeniero, muchas gracias. Gracias, gracias. A la vuelta de la pausa, ¿cómo van a ser las elecciones para internas de los partidos en el próximo 20? Ya les hablamos de eso. a continuación. Regala a papá y gana 50 millones en electrodomésticos para equipar tu casa. Aprovecha la oportunidad de tu vida porque con la compra de cualquier producto participas del sorteo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal doctor Carlos Marial Lugetich, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, un saludo afectuoso para vos y para toda la audiencia. Don Fausto Fonestreber, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá, encantadísimo. Bueno, a ver, cuéntenos, estamos en pandemia, las elecciones no se suspenden, ¿cómo van a ser para que sean seguras las elecciones? ¿Cómo van a votar la gente? Bueno, nosotros hemos estructurado con el Ministerio de Salud Pública en base a la experiencia recogida en los países vecinos latinoamericanos que tuvieron elecciones y en base también a la experiencia que nosotros tuvimos con la elección del Consejo de la Magistratura, que la gente cree que es una elección pequeña, sin embargo, fue una elección grande porque casi seis mil personas habían cada local de votación y acá lo que hay que considerar es el local de votación como una unidad de procesamiento del sistema. Nosotros vamos a formar fila en las afueras del local de votación, se le va a tomar la temperatura y van a ir entrando en la medida que permita el local, va a haber el lavado de manos, desinfección con alcohol, la formación de la fila va a ser también cada dos metros frente a las máquinas de votación, la cédula de entidad no se va a entregar a los miembros de mesa, sino simplemente se va a exhibirla. Se va a mostrar, Luego, cuando el elector vote, se va a desinfectar inmediatamente la máquina de votación. Una vez terminada su votación, el elector, por un camino diferente al que entró, va a abandonar inmediatamente el local de votación para evitar cruces. Bueno, y nosotros estamos seguros de que ese día en el local de votación el ciudadano va a estar más protegido que en cualquier otra actividad que está realizando en su caser diario. Ahora, todo esto que está diciendo, doctor, ¿va a estar controlado y supervisado por personas o por señales? Bueno, nosotros tenemos un supervisor sanitario en cada local de votación que vamos a ir solicitando con la ayuda de la policía el cumplimiento. El paraguayo, el ciudadano paraguayo votante, el elector, se porta mejor que los políticos. Eso te puedo asegurar. Ellos van a cumplir y ahí no va a haber problema. El temor que nosotros tenemos en este mecanismo es el de las actividades políticas previa a la elección porque ahí es donde los políticos nos respetan y también hay una inconsciencia ciudadana en el sentido de no imponerse porque si yo tengo un líder que me dice vengan, júntense mil personas acá, yo tengo la obligación de no participar de un acto de eso. Pero cuando dependés es el líder porque te dio un trabajo o a tu hijo o a tu también hay que tener en cuenta esas cosas. Reconocemos esa situación. ¿Verdad? Porque es así, ¿verdad? Así mismo. Ahora, y una vez que lleguen, hicieron todo esto, formaron la fila, se lavaron las manos, mostraron las cédulas, ¿qué pasa cuando uno va a votar? Bueno, ahí vamos a encontrarnos con una máquina de votación. O sea, en el cuarto, juro, una vez que el miembro de mesa verificó la documentación que la persona está en el padrón, entonces le va a pasar un boletín que es igual que este. Ahora, es un solo boletín para cada persona. Ese boletín. Este boletín. Entonces, este boletín... ¿Lo podemos mostrar a cámara? Sí, claro que sí. A ver. Este es el boletín. Sí. Bueno, el boletín va a tener la firma de los dos vocales. Es como siempre en todas las elecciones en Paraguay, el boletín firma los dos vocales y le pasan al elector para que pase al cuarto oscuro. Entonces, en el cuarto oscuro del elector va a encontrar una máquina de votación que es una de las dos que está detrás mío. Y entonces, ahí el elector tiene que colocar este boletín en la ranura de la máquina. Como te dijo, Carlos María, entre cada elector va a haber alguien ahí en la mesa que va a tener un paño con alcohol desinfectando la pantalla. Pero no en el momento de la votación. No, claro, no en el momento de la votación. Entre cada elector, entre cada voto. Entonces, el elector coloca este papel en la ranura de la máquina. Eso podría mostrar. Puedo mostrar. Ahora, como ya llegamos recién, está arrancando la máquina. Mientras puede hacer una pregunta de Carlos María y yo diría arrancar la máquina. Dale, dale, mientras arranca la máquina. Sin problema. Bueno, permanentemente esto va a estar desinfectado y uno se va a desinfectar al entrar y al salir. Exacto. Al salir ya no es obligatorio, pero sí al entrar. Al entrar al local y la toma de de la temperatura también va a ser. ¿Y los locales van a ser siempre en los colegios? Los colegios. Los colegios. Los colegios. Son más amplios. Eso son, ahora son más amplios. ¿Por qué? Porque anteriormente teníamos casi el doble de la cantidad de mesas que ahora. Porque por primera vez vamos a implementar un mecanismo que se llama voto secuencial que permite que la votación sea mucho más rápido. Porque antes el elector venía hacía todo su trámite y hasta terminar de votar ahí recién se retiraba y venía otro elector. Ahora no. Ahora mientras un elector está con los vocales el otro elector ya estará en el cuarto oscuro marcando su voto y otro ya estará depositando frente al presidente su voto en la urna. O sea, vamos a hacer una secuencia que va a acelerar mucho el proceso de votación eso permite un ahorro sensacional. Primero en la comida que hay que darle a los miembros de mesa en el traslado de miembros de mesa en los expedientes electorales los locales van a ser más amplios porque van a tener la mitad de las mesas. O sea, todo es beneficioso. Y el conteo se va a hacer mucho más rápido también. Bueno, el conteo lo que en el Partido Liberal hubiera llevado más o menos unas 32 horas contar con todos los cargos que están en juego con este sistema se va a hacer en 30 o 35 minutos. Así va a ser la reducción del tiempo. Así mismo. Qué bueno. A ver, don Fauto, ¿cómo va a ser el tema de la votación? Este proceso que yo hice mientras ustedes estaban hablando es lo que tiene que hacer el miembro de mesa para habilitar la máquina. La máquina va a servir para dos cosas. Para el voto del elector y para el escrutinio. O sea, para los miembros de mesa le va a ayudar a hacer el conteo como te dijo Carlos Marietta. Entonces, cuando yo habilito al miembro de mesa le van a aparecer estas opciones votación o cierre de mesa y escrutinio. Entonces, yo voy a ponerle votación ahora. Te trajimos dos tipos de máquinas. Sí. ¿Verdad? Porque ahí esta máquina digamos que tiene una pantalla touch de 20 pulgadas y esta tiene una de 22. ¿Verdad? Hay una particularidad en esta elección que son unas elecciones internas partidarias de varios partidos. Entonces, hay partidos que eligen autoridades municipales solamente como el partido colorado que elige intendente y junta municipal. ¿No renueva su junta de gobierno todavía? No, todavía. Pero después tenemos cuatro o cinco partidos que sí eligen autoridades partidarias. Entonces, yo te trajimos ahora dos máquinas. Una que va a elegir autoridades de intendente y junta municipal y esta máquina que tiene la pantalla más grande que, por ejemplo, el partido liberal va a elegir con esta máquina que tiene hasta 10 candidaturas. Y también ahí van a elegir los candidatos intendentes también acá. También, también. Bueno, perfecto. Te voy a mostrar un proceso de votación así rápidamente. Por favor. Yo soy elector, tengo ya el boletín, ya me acredité ante la mesa y me voy hasta la máquina de votación e introduzco acá en esta ranura el boletín. Sí. Automáticamente me va a aparecer en la pantalla la opción para intendente municipal. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es presionar sobre mi candidato. Una vez. Una vez. Entonces, yo voy a elegir... Y si uno presiona dos o tres veces... Ya automáticamente me va a pasar a la siguiente opción. La primera vez. Pero yo también tengo la opción de volver atrás. Eso vamos a ver ahora. Entonces, yo tengo primero para intendente municipal y elegir cualquiera de ellos, por ejemplo, Partido, Tierra o Guaraní. Automáticamente me pasa a la siguiente candidatura, que es Junta Municipal. Junta Municipal. Y es acá donde nosotros vamos a hacer cumplir la ley 63.18 del desbloqueo de listas. Antes nosotros elegíamos una lista bloqueada, cerrada. Entonces, ahora tenemos que mostrarle al elector toda la opción electoral, incluidos los integrantes de la lista. Entonces, primero tengo que elegir la lista. Entonces, elijo una lista cualquiera, por ejemplo, la 570, y ahí me muestra los candidatos de esa lista. Con su foto, su nombre y su número de opción. Por eso ahora, digamos que en la campaña vemos cómo los candidatos muestran la opción. Tal lista, tal opción. Entonces, ahí le doy la misma cosa. Presiono sobre mi candidato. Solamente uno. Solamente uno. Solamente uno. Solamente un candidato concejal. Solamente un candidato. Esa es la ley 63.18. Uno le da preferencia a alguien para que pueda subir en el orden de la lista. Por un candidato intendente y por un concejal. Por un concejal. Así mismo. Y ahora es acá donde te dije que podemos volver atrás. Yo no estoy seguro de mi voto en cualquiera de los dos y puedo darle modificar. Ya tenés dos botones de modificar y yo vuelvo atrás y cambio mi selección. Si yo estoy seguro, entonces confirmo e imprimo. Ahí. Ahí me muestra un resumen de lo que va a salir impreso. Y ahí imprime en la máquina. Y eso es lo que se le lleva a los miembros de mesa. Esto es lo que se le lleva a los miembros de mesa. ¿Qué es lo que ve el elector acá? Su selección, su voto impreso en el papel. Pero también está guardado en un chip. O sea, dentro de esta hoja hay un chip, hay un elemento digital acá, los votos están guardados también acá. Entonces, el elector lo que puede hacer ahora es verificar que lo que es el contenido del chip también está acá impreso. entonces tiene un dibujito acá que es como una antena que es el mismo que está acá. Entonces, él pasa por la antena acá y verifica que lo que está impreso aparece en la pantalla. Entonces, ahí el elector confirma, es el primer auditor digamos del sistema que el contenido del chip es igual que lo que está impreso. Entonces, él dobla, se acerca a la mesa, le pasa al presidente, ¿se acuerdan? Esto tenía la firma de los vocales. Entonces, ahí nos aseguramos también que vuelva a su mesa. Firma al presidente, le entrega y deposita en la urna. Bueno, la característica de esta tecnología es que todos los votos están guardados acá. No están guardados nada en la máquina. Ahora ya se borró la memoria y está esperando el siguiente voto. ¿Seguro? Segurísimo. No deja que hable esto. No tiene ninguna conexión a nada. O sea, no tiene una conexión externa. Todos los puertos están cerrados. Todos los puertos están cerrados también. Así. Digamos que la máquina es como un bolígrafo. Le sirve al elector para que imprima su voto. Los votos están impresos y guardados en el chip. Como es el escrutinio, después podemos... ¿Quién le va a orientar a la gente? ¿Viene un abuelito, una abuelita, un tío, tía o me voy yo que... Sí, te explico lo siguiente. ¿Cómo se hace eso? Nosotros estamos trabajando para que la mayor cantidad posible de electores estén ya acostumbrados a la máquina previamente. De no ser así, en cada local de votación, al ingresar va a haber una sala de capacitación. Si una persona todavía no probó la máquina, entra a la sala de capacitación, ahí se le va a mostrar cómo tiene que votar y de ahí pasa a la mesa de votación. ¿Quiénes tienen acceso a las máquinas? ¿Los miembros de mesa? Los miembros de mesa son los que administran la elección ese día. Entonces, ellos tienen que habilitar la máquina. O sea, ellos tienen... Pero solamente habilitan. Solamente habilitan. Y si es que sucede algo con la máquina, le pueden llamar a un soporte técnico que es un funcionario de la justicia electoral que está ahí para ayudarles. ¿Qué pasa si se daña la máquina? Entonces, viene el soporte técnico, trata de reiniciar la máquina. Si no puede solucionar, trae una máquina de contingencia y sigue funcionando el sistema. ¿Cuántas máquinas en total van a ser usadas? 12.500 aproximadamente son para la votación y el resto son máquinas para capacitación y para backup. Para ver si se... Pero te quería decir que estas máquinas de votación tienen esa ventaja. Como no guardan nada, si una máquina tiene un desperfecto y no se puede solucionar a través del técnico de soporte, simplemente desenchufas y pones otra máquina. Y la votación sigue sin ningún problema. No hay ningún dato que transferir porque la máquina no tiene ningún dato. Nadie tampoco puede sumar votos en favor de nadie. No hay nada que no puede sumar ni restar. Si dentro de la máquina no está ni el padrón ni los votos. O sea, están todos en el papel. Como es el proceso de escrutinio, es otro tema también que podríamos explicarte ahora si tenemos tiempo. Sí, claro. Bueno, ese proceso que vimos ahora es el voto. La máquina nos sirve para votar y luego le sirve una herramienta para que los miembros de mesa hagan el escrutinio. ¿Qué es lo que nos pide la ley? Que el escrutinio sea público y fiscalizado. Exacto. Con una máquina de voto electrónico puro, digamos, ese no se puede dar porque uno aprieta un botón y ya sale el resultado. Pero con esta máquina es algo diferente. Como está en el chip, eso les va a ayudar a los miembros de mesa para hacer el conteo. Pero tienen que hacer un trabajo los miembros de mesa. O sea, la máquina, los miembros de mesa pasan su credencial, cargan un número de seguridad y ahí eligen escrutinio. Ahí la máquina se divide en dos la pantalla. O sea, ahora no podemos mostrar el escrutinio, pero se divide en dos la pantalla. uno donde nos va a mostrar el contenido del boletín y al lado hay como una grilla, como un Excel. Entonces, ahí el elector va pasando el chip por el lector y le va mostrando en la pantalla el contenido de esto. Entonces, ellos pueden leer, un vocal puede leer y decir, lista, para intendente tanto, para junta tanto. Entonces, ahí todo lo que está alrededor de la mesa pueden verificar el conteo. Y acá va mostrando los votos acumulados. Una vez que terminan de pasar todas las boletas por el chip, le dan finalizar el recuento y imprime en una hoja especial. ¿Verdad? En una hoja. Entonces, el acta sale con los resultados impresos. O sea, no, ya vamos a evitarnos, digamos, los problemas que tuvimos, que tenemos siempre en la confección de las actas. Por computadora. Por computadora. Por computadora. Sale ahí el recuento. Sería por mesa. Así mismo. Garantizamos la igualdad entre el acta TREP, las tres actas oficiales y los certificados de resultados. ¿A qué hora uno, a qué hora, por ejemplo, en algún colegio estarían todos los resultados? Y ahí depende mucho del tipo de elección. ¿Verdad? Yo creo que los partidos que eligen solamente candidatura a intendente y junta municipal, después de dos horas ya pueden empezar ya vamos a empezar a tener los resultados ya en un porcentaje alto. El TREP se mantiene, o sea, va a haber una transmisión de resultados no directamente de la máquina, porque nosotros no queremos tener una conexión desde la máquina. Entonces, los certificados TREP van a ir a un centro de transmisión, ahí van a ser escaneados, publicados, en cada escuela. Escaneados, publicados. Ahí en el mismo lugar, pero en otro sitio. En donde vamos a tener siempre, digamos, el TREP. Y ya lo que ahora es nuevo es que la totalización o el procesamiento de los datos no tenemos que transcribir, porque antes teníamos que transcribir los números que cargaban los miembros de mesa. Bueno, ahora ya la información va a estar en un QR en la hoja TREP, entonces ya vamos a poder transmitir los datos ya procesados. Lo único que tenemos que hacer es sumar, digamos, en el sistema. Claro, y va a sumar solo la computadora. Y la computadora va a sumar solo y nosotros ya publicamos. Y inmediatamente, eso llega y se levanta también a la web cada uno de estos. Bueno, usted decía en práctica, ¿en cuánto tiempo se levanta, por ejemplo, para que la gente vea cómo están las elecciones? Nosotros creemos que el Partido Colorado, que es el que va a estar más rápido, porque el Partido Liberal, como tiene tantas candidaturas, va a tardar, pero el Partido Colorado va a ser rápido y ellos cierran a las cinco, no a las cuatro, a las cinco. Para las cinco y media, la gente creemos que va a estar pasando los boletines por la máquina. Y nosotros en dos horas, siete y media, ocho menos cuartos, creemos que vamos a dar los resultados de quienes son los candidatos de intendente de todo el país. por cada partido. Por cada partido, por cada distrito, por cada municipio. Todos los partidos del 20 de junio hacen sus elecciones a candidatos de intendente y concejales. Todos los partidos. Pero vamos a hacerle TREP a la ANR y al PLRA. Los demás nos piden, nos piden porque son candidaturas únicas, que es lo que vamos a transmitir. Si hay un solo candidato a hacer TREP, no tiene ningún sentido. En las candidaturas únicas, el TREP no tiene. Esta vez no vamos a llegar a la medianoche para saber los resultados. No, no, no. Hace rato que no llegamos a la medianoche, Carlos, no sea malo. No, no, no. Solemos llegar a las diez y media. A las diez por ahí solemos a preguntar. Sí, sí, pero esta vez ya no, ¿verdad? No, no, no. Vamos a trabajar menos ese día. Menos. Ah, bueno, está bien. Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Bueno, ¿esto es de la justicia electoral todo esto o no? ¿O esto es prestado? Esto está, te explico, está alquilado. Es un alquiler por ambas elecciones, por esta que viene ahora más la elección municipal. Pero esto también tiene un proceso que viene a ser como un leasing, porque si nosotros volvemos a contratar esto, si sale bien, el precio baja considerablemente para cada ocasión que se va contratando. Es decir, pero la justicia electoral puede tener estos problemas. ¿Comprar? Sí. Nosotros hicimos el cálculo y es más conveniente alquilar en este momento. ¿Por qué? Porque, primero, por la obsolescencia. Segundo, porque esto requiere tener en depósitos climatizados, tener guardias permanentes, alquilar lugares especiales para mantenerlos. hay que estar permanentemente monitoreando y controlando, hay que tener técnicos. Y, lógicamente, dentro de cinco o seis años, esto va a quedar en obsolescencia, hay que volver a comprar. En cambio, ahora, si alquilás, ellos tienen la obligación de traerte un modelo nuevo cada vez. Exactamente, sí, desde ese punto de vista es cierto. ¿Cuánto personal van a trabajar ese día por la justicia electoral? Bueno, mira, nosotros realmente necesitamos, para cumplir todas estas tareas, 12 mil personas. 12 mil personas. Pero, nosotros, tenemos 8 mil, más o menos. Por eso, que mucha gente va a cumplir dos funciones. Por ejemplo, hay gente que va a hacer el papel de técnico en apoyo técnico y después va a tener que hacer, por ejemplo, de transmisión de resultados. O sea, entonces, van a haber gente que va a cumplir dos funciones y así vamos a sacar porque nosotros no tenemos presupuesto para contratar una sola persona. ¿Ustedes garantizan que con esto es casi, es imposible el fraude? Bueno, el fraude nunca es imposible desde el punto de vista que si los que administran la mesa permiten, por ejemplo, en un contubernio que vote una persona que no es tal. O sea, yo vengo con la cédula tuya, pero voto yo. Así que un puerto puede votar siempre y cuando en la mesa estendó de acuerdo. Los miembros y los veedores apoderados y qué sé yo. Eso podría darse todavía porque todavía no tenemos la huella dactilar que es nuestro gran sueño. O el ojo. o cualquier forma de biometría. Pero lo que no, lo que le garantizamos ahora es que las actas van a ser reflejo de los votos. Eso es seguro. Qué bueno. Y también le necesitamos a los partidos políticos que hagan el control de las mesas. Claro. Sí o sí es fundamental. Exactamente. Bueno, les felicito. Espectacular. Ojalá que esto, es decir, si se reduce el tiempo de votación, si se acelera todo el proceso de conteo, esto va a beneficiar y bueno, va a evitar que algunos candidatos ya se proclamen los ganadores cuando no es así todavía y con todos los problemas que ellos generalmente ocasionan en nuestro país. Así que ojalá que salga todo redondo. Queremos advertir, Carlos, que el proceso del Partido Liberal sí va a ser complicado porque los jóvenes tienen hasta 10 dignidades, digamos, para elegir. Eso necesitan tocar 17 veces la máquina. Entonces, eso puede retrasar la votación, pero es a conciencia del partido y decisión propia, ¿verdad? O sea, ¿no? Y toda la votación, es decir, todas las elecciones de todos los partidos se hacen en el mismo colegio. No. No, no, no. O son colegios separados. O son colegios separados. El Partido Colorado va a tener los propios colegios, los liberales otros y así. Y otros partidos tienen otros lugares y en algunos lugares tienen, por ejemplo, los partidos minoritarios. Comparten los movimientos. Bueno, perfecto. Hay movimientos regionales que tienen una sola máquina, una sola mesa. Entonces, ahí sí se juntan todos en un local y están varios movimientos. Bien, Carlos María, gracias por la explicación. Bueno, es espectacular. Ojalá que salga todo redondo ese día. Muchas gracias. Y esto que genere más confianza en la gente. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por mostrar, porque está espectacular. Realmente, felicidades. Gracias. A la vuelta de la pausa nos vamos a Uruguay y vamos a hablar con el embajador paraguayo en el Uruguay. Ya volvemos. Llegó a Bristol el combo golazo. Si llevas dos productos o más, llevas más barato. TV Win, Smart, 32 pulgadas, más soporte. Ahora solo 18 gotas de 123 mil guaraníes. Ahorras 270 mil. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y bien, vamos hasta Montevideo. Allí está nuestro embajador, el doctor Rogelio Benítez, embajador de Paraguay en el Uruguay. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Cómo anda, embajador? Bien, Carlos. Muy buenas noches para vos. Mis respetos para la audiencia. Un gusto poder compartir con el péndulo. Muchas gracias por estar ahí. Yo sé que ya son las 11 de la noche en Montevideo y te agradezco que esté tranochando casi para estar con nosotros. Es que Uruguay como Paraguay fueron muy señalados al inicio de toda esta pandemia como países que hicieron bien los deberes. Después parece que se desbocaron Paraguay y Uruguay, pero con una diferencia. Uruguay está vacunando y ya comienza la vacunación incluso con los menores de 12 a 18 años. ¿Qué hizo diferente el gobierno de la calle respecto de nuestro gobierno para estar en esta situación, doctor? Sabes que así como comentas, hoy es un día muy especial para el Uruguay porque hoy empezó el proceso de vacunación a menores de 18. Se habilitó la franja etaria de 12 a 18. Hay cerca de 290 mil agendados. De esos ya tienen turno 150 y pico mil jóvenes y hoy empezaron en dos vacunatorios a aplicarse la vacuna, se aplica la Pfizer y es un motivo de fiesta, alegría para el Uruguay porque fue de alguna manera muy destacado por los jóvenes que entienden que esa es la oportunidad de acercarse de alguna manera a lo que fue la normalidad o definir así. Y a partir de ahí, sí, el Uruguay va sumando, así como decías, vacunados ya tienen cerca del 30% de la población con las dos vacunas. Con las dos vacunas. Tienen las dos vacunas, las dos vacunas. Tienen más de un millón de vacunados, un millón 20 mil vacunados con las dos y tienen más de dos millones de habitantes con una vacuna. Entonces, eso les da a ellos un diferencial competitivo importante, ven con mucho optimismo el futuro cercano y ocurrió en el Uruguay lo que ocurre normalmente en todos los países cuando la cobertura de los biológicos, de las vacunas va en porcentaje de aumento. Lo que hace es necesariamente aumentar el número de niños y de jóvenes que contraen la enfermedad al estar más cubiertas las franjas de gente de más edad. Y así se dio el fenómeno que en esa franja de cero a 18 años hay un 25% de infectados. del total uruguay. E inclusive en esa franja de cero a nueve a diez años hay 9%. Entonces, eso obligó al planteo que hoy se está haciendo y que pone al Uruguay a la vanguardia porque es el primer país en Sudamérica que empieza a vacunar a jóvenes. El primer país en Sudamérica. Ahora, qué sana envidia por Uruguay ante esto que usted está contando. Ahora, le vuelvo a preguntar ¿qué hizo diferente Uruguay al gobierno de Paraguay para llegar a esta situación? Yo creo que la apuesta fue en inicio la misma. Recurrimos con la diferencia de que aquí se apela mucho a la libertad responsable. Acá no hubiera medidas de coacción de ningún tipo para que la gente respete la cuarentena. Esa es la diferencia con el Paraguay. Pero al principio hubo un abordaje muy rápido, muy serio y un confinamiento respuesta a lo que se estaba llegando, lo que estaba viniendo al continente y eso permitió que tanto el Paraguay como el Uruguay tengan muy buenos números. Lo que todos conocemos, distancia social, el uso de tapabocas, higiene, manos, etc. Pero después en la segunda etapa, sí, el gobierno de la calle Pou se movió muy bien en el sentido de lograr de lograr poder cerrar compras de vacunas fuera del mecanismo COVAX, que es el que también de alguna manera tiene aplicado el Uruguay al igual que el Paraguay, pero el Uruguay salió a hacer compras fuera de ese esquema, de ese sistema y directamente negoció con los laboratorios. Cuando usted dice salió a comprar, salió a hacer compras, ¿qué quiere significar? ¿el presidente salió o el canciller salió, el ministro de salud se fue hasta directamente con los laboratorios? ¿qué hizo? El sistema de salud, en este tipo de cosas hay de alguna manera bastante secretismo, no solamente por lo que pueden eventualmente manejar los estados, los gobiernos, sino también por las condiciones que ponen los laboratorios, entonces es muy difícil saber los extremos de una negociación, los precios, los plazos, los intervinientes, pero sí el sistema de salud se movió y obviamente el Ministerio de Salud Pública, el mismo presidente de la República, hicieron anuncios que fueron cerrando operaciones importantísimas, en un primer momento se anunció la compra de 3 millones de vacunas Pfizer, de 3 millones 200 mil vacunas Sinovac y de 300 mil vacunas AstraZeneca, Osborne, entonces 6 millones y medio de vacunas se empezó a manejar enseguida que cubrían los 2 millones 800 mil vacunas que quieren aplicar en el Uruguay y eso y la celeridad con que se movieron les permitió recibir lo que hoy están recibiendo que es un porcentaje altísimo ya de esas compras pero obviamente lo hicieron en la ductibilidad de un esquema que si bien es cierto es controlado por el tribunal de cuentas tiene mucho más agilidad que el nuestro y sobre todo lo que evidentemente se nota Carlos es que se tomaron riesgos se tomaron riesgos y cerraron operaciones seguramente se calculan a 2 o 3 veces más caras las vacunas adquiridas que lo que costaban en el mercado pero se aseguraron la provisión y eso es lo que hoy les da la posibilidad de pensar que en julio van a tener seguramente ya una caída abrupta del nivel de contagio hoy ya tienen una gran caída en CTI en unidades de terapia intensiva y en muertes ya están teniendo en este momento están con aproximadamente 43 ingresos a terapia intensiva por día de un promedio de 50 en el mes pasado entonces ya viene cayendo ese indicador y por supuesto también el nivel de muertes y eso es lo que fortalece todavía más la apuesta que hizo el gobierno uruguayo de salir a comprar a conseguir las vacunas como el gran medio de combatir conjuntamente con lo que puede hacer la población el gran medio de combatir y frenar ahora doctor también queda demostrado que el uruguayo confía en sus instituciones y sus instituciones le responden como se debe por eso se da esta situación totalmente Carlos yo creo yo creo que el esquema de institucionalidad es fuerte y sobre todo el respeto y la confianza en las autoridades en sus acciones aquí nos escuchan desvíos nos escuchan vacunaciones nos escuchan negociados realmente hay una conciencia ciudadana una responsabilidad cívica muy importante fruto evidentemente de la educación de la cultura del pueblo uruguayo y eso hace que esta sea una sociedad que interactúa muy bien hay voces en disidencia por supuesto hay todo un movimiento inclusive con respaldo político ideologizado por el no a las vacunas existe esa es una democracia y como democracia abierta tiene esos contrasentidos pero hay un respeto a las autoridades y una confianza que les permiten con ese respaldo a las autoridades hacer operaciones que en el Paraguay nuestra burocracia y sobre todo nuestra desconfianza por derecho propio como siempre suelo decir no es honoren eso se ganó la conducción política de nuestro país no la de este gobierno sino de mucho tiempo atrás se ganó esa desconfianza y hoy el sector público está altamente sospechado de corrupción y consecuentemente nadie se anima a hacer este tipo de operaciones imagínate lo que sería en el Paraguay por más de que vos me digas sí pero se van a salvar vidas y eso justifica cualquier cosa posiblemente comprar vacunas a tres o cuatro veces el valor de mercado para asegurar que estén en el país va a significar que muchísimos funcionarios terminen procesados y presos y probablemente pero cuando la vida la vida se cuida se protege y es lo más importante yo creo que la gente va a terminar entendiendo que los gobiernos tienen que arriesgar y apostar por la vida de sus ciudadanos porque acá acá se te endeuda hasta hasta límite de insospechado pero no llega nada se paga por vacunas la totalidad y te llega te llegan de apuchito de apuchito es mucho decir entonces vivimos de donaciones y la situación fíjese usted que al contrario al contrario de lo que sucede en Uruguay acá aumenta la cantidad de fallecidos y de infectados en lugar de disminuir que que sana envidia a lo que es Uruguay le tengo cuando usted nos cuenta esta realidad nosotros tacañamos pensamos en que nos van a acusar de que compramos vacuna de oro cuando que en realidad la vida es oro y eso deberían entender los gobernantes y las autoridades doctor si el razonamiento primario es absolutamente correcto pero eso aterrizado a la vida práctica tiene distorsiones entonces coincido completamente contigo pero así como te decía y por derecho propio no honoren sino bien merecido el sector público tiene hoy una desconfianza que hace que los funcionarios entren en pánico y antes que tomar decisiones que puedan generarles inconvenientes sobre todo con la justicia y pecan de omisión o de inacción porque nadie va preso por inútil pero es una disyuntiva de hierro y realmente no tendría ni que ser objeto del debate porque la vida no puede de ninguna manera sopesarse con ningún riesgo salvar una vida amerita y justifica cualquier acción así mismo pero para eso hay que hay que tener gente primero con autoridad moral con peso que pueda despertar credibilidad y también gente que pueda tomar las decisiones y saber comunicarla que es el otro gran inconveniente de nuestro país acá existe lo que se llama el GACH el GACH significa Grupo Asesor Científico Honorario GACH y está integrado por un grupo de científicos de médicos honoren como dice el nombre que asesoran al presidente de la república finalmente el presidente toma las decisiones pero hay un grupo asesor y ese grupo asesor tiene el respeto del presidente de la república del poder ejecutivo y por supuesto también de la sociedad de la comunidad y eso hace que eso que decíamos al principio el esquema de instituciones de pesos y contrapesos de acciones y controles correspondientes funcione y se puedan asumir acciones que finalmente son determinantes para proteger el más elemental de los derechos constitucionales o naturales que es el derecho a la vida a la vida sí totalmente fíjese doctor que la inutilidad mata gente igual que la corrupción y cuando hay corrupción y encima hay inutilidad en la clase directriz de un país estas son las consecuencias en vez de bajar considerablemente los casos de COVID y disponer de vacunas para un país de apenas de 7 millones de habitantes nosotros hoy estamos el presidente se ufana de que por día se pueden llegar a vacunar entre 8 mil y 10 mil personas con ese ritmo vamos a llegar a diciembre y todavía todavía no vamos a estar todos vacunados o por lo menos no va a ser suficiente la cantidad de vacunación se da cuenta doctor la corrupción y la inutilidad juntos están matando gente en Paraguay hoy día y es una mala combinación es una mala combinación pero evidentemente hay inconvenientes y yo no soy muy partidario de exonerar de responsabilidad a ningún sector es cierto como te decía el sector público por derecho propio tiene la prueba de la presunción invertida es decir se presume la culpabilidad del funcionario público no su inocencia y esa culpabilidad perdura hasta el momento en que el funcionario demuestra su inocencia en un estado de derecho funciona absolutamente a la inversa se presume en la inocencia y goza de ese derecho hasta que se le demuestre la culpabilidad pero eso como te decía es fruto de un proceso en el que se arrastraron muchos errores entonces el sector público tiene condicionantes que hacen que la sociedad reaccione como está reaccionando pero yo no soy de partidario de exonerar de responsabilidades y también el sector privado también la sociedad y también los medios de comunicación y también los actores las fuerzas vivas las organizaciones también tienen que estar involucradas en este en este proceso si es que queremos nosotros realmente salvar obstáculos que caso contrario muy cómodamente el funcionario se va a apoyar en la burocracia interna para justificar sus sus omisiones exactamente o sus desidias exactamente por eso es que soy partidario de que todos juntos en un replanteo vayamos a buscar nuevas condiciones en esta relación que nos tiene que tener a todos juntos porque si bien es cierto habrán 8 o 10 mil puestos de vacunación para vacunar a 8 o 10 mil personas por día pero eso seguramente se puede aumentar para eso hay que coordinar hay que trabajar conjuntamente y hay que interactuar todo eso se hace a través de la comunicación el gran defecto de nuestro gobierno seguramente es la comunicación pero no no la falta de comunicación en el sentido de la falta de estrategia pública no lo que hacen falta son comunicadores lo que hacen falta son personas que puedan comunicar que puedan interactuar que puedan informar y que es lo que ocurre normalmente en el Paraguay hoy con todo lo que estamos viendo y la gente está timorata está aterrorizada y funcionarios que tendrían que estar dando la cara para crear conciencia para informar y están tirados a la retranca están tirados atrás y no dan la cara normalmente un ministro de salud un ministro de educación un ministro del interior tendrían que estar informando el secretario del gabinete civil el ministro secretario es decir hay muchos resortes que tendrían que estar en primera línea comunicando comunicando lo que está haciendo el gobierno y ahí está el gran déficit no de comunicación no de políticas públicas de comunicadores de gente que asuma su rol y su responsabilidad y da la impresión como que no sé si no creo tampoco que sea ingenuamente pero como que lo dejan solo al presidente de la república lo ponen en primera línea hacen de él el patito en el stand de tiro y quienes tendrían que estar construyendo esa comunicación interactuando informando y logrando una suerte de mayor credibilidad no lo hacen y obviamente el sistema fracasa y estamos viendo lo que estamos viendo a diario que no vamos a superar si no cambiamos actitud totalmente de acuerdo ahora le quiero agregar algo falta no solamente una mejor comunicación faltan las vacunas y mientras falten las vacunas vamos a seguir teniendo este problema de la cantidad de muertos y el ministro este ministro por lo menos de salud comunica más que el anterior y deja que su entorno comunique lo que deba comunicar permanentemente pero faltan las vacunas doctor y la vacuna es lo único que nos puede salvar faltan medicamentos insumos falta oxígeno y fíjese y fíjese y falta castigo para aquellos funcionarios que en el inicio de la pandemia quisieron lucrar con la desgracia de la gente funcionarios públicos que nos dieron estos tapabocas compraron vencidos o compraron supuestamente y sobrefacturado y también agua agua supuestamente compraban para la pandemia para cubrir aparentemente las deudas que tenían de sus parejas y impuestos claves se informó se le dijo al presidente el presidente toma las medidas tardíamente y además también hay que reconocerle una cosa el presidente no necesita que nadie le ayude a meter la pata él solito mete la pata como ningún otro bueno ahí hay muchas cosas importantes interesantes que dijiste pero yo creo que tenemos que y estamos a tiempo de organizarnos porque puede darse el caso de que tengamos el arribo de una gran cantidad de vacunas y si no tenemos el mecanismo aceitado vamos a perder tiempo y estoy viendo yo estoy viendo porque también sigo mirando los diarios las noticias de nuestro país y veo de repente puestos de vacunación puestos vacunatorios con una escasa o nula asistencia y eso es evidentemente un contrasentido que tiene un punto de inflexión que hay que que hay que poder superar para salvar esa situación que no tengamos la condición mañana de tener vacunas y no tener el esquema dispuesto para vacunar lo más rápido posible así como vos decías es cierto nosotros necesitamos un sistema diferente de punición que salve estas situaciones y le devuelva a la ciudadanía credibilidad sobre todo en la justicia porque sin eximir de responsabilidad al presidente el presidente no es poder judicial el presidente no es ministerio público entonces deberíamos de tener un sistema democrático un estado de derecho en el que el poder judicial la tercera pata de este edificio funcione realmente y esos funcionarios que desvían porque corrupción hubo y va a haber en el Paraguay y en cualquier parte del mundo lo que no puede haber es impunidad y mucho menos lo que no puede haber menos que la impunidad es ostentación que existe en muchos casos en el Paraguay entonces esa fiscalía y ese poder judicial tiene que penar y severamente si alguien comete en el ejercicio de su función un delito que de alguna manera lastima el cuerpo social bueno ese no puede tener 24 meses de prisión mi querido hermano se tiene que tener 24 años de prisión porque si tiene 24 meses son dos años y ni siquiera pisa la cárcel por medidas alternativas o sustitutivas a la prisión pero el día que tenga 24 años de condena el que viene atrás que le suceda en el cargo va a pensar 100 veces antes de hacer un acto ilícito y eso es lo que nosotros realmente necesitamos en este momento un poder judicial que se sacuda y que pueda acabar con este esquema de impunidad que a nosotros nos está lastimando y sobre todo como te decía después de la corrupción la impunidad y el tercer escalón y que produjo produjo ha producido en 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 muchas sociedades y ojo con esto la ostentación que después genera las grandes manifestaciones sociales que no tienen supuestamente explicación aquí hay una sociedad muy solidaria muy responsable Carlos que es digna de imitar la brecha la brecha seguramente entre ricos y pobres como en toda Latinoamérica un continente injusto es profunda pero por lo menos hay una actitud solidaria de gente que entiende que hay prójimos que hay con ciudadanos que están acostándose y levantándose con hambre todos los días sin que comer en sus casas por culpa de la pandemia y acá hay un esquema de solidaridad que se nota no hay no hay esas diferencias violentas que se ven en nuestro país y que que llaman la atención sobre todo en sectores que en algún momento se van a ver inclusive hasta forzados a reaccionar y ahí vemos no solamente lo que pasó o está pasando en Colombia lo que pasó en Chile ahí vemos lo que está pasando en el Perú en situaciones en las extremas de elecciones donde se debaten modelos casi irracionales con sociedades absolutamente polarizadas divididas enfrentadas partidas y que hace muy difícil que un país se desarrolle en esa condición definitivamente embajador muchísimas gracias por estar ahí y le quiero leer algo que me enviaron una ex parlamentaria me dice salvando la distancia la educación de Uruguay años luz respecto de Paraguay y tiene toda la razón es uno de los puntos que tenemos que también donde tenemos que poner énfasis en la transformación de la educación gracias por estar ahí embajador y espero que estemos en más permanente contacto no a las órdenes cuando quieras Carlos y sobre todo así como dice la que te envió hay cosas muy interesantes del Uruguay que son dignas de por lo menos de observar detenidamente obviamente nosotros tenemos cosas malas pero tenemos muchas cosas buenas el Paraguay en América es mirado como un país de oportunidades con una calificación económica alta con muchísimas posibilidades para la inversión pero tiene que hacer ajustes para terminar siendo ese imán que atraiga las inversiones que nos permita nosotros tener otro nivel de desarrollo y obviamente pasa por la educación y pasa por un Estado de Derecho fuerte y pasa por autoridades creíbles y pasa por una sociedad comprometida y pasa por una prensa mucho más consciente y pasa por todos los aspectos que hacen las sociedades más desarrolladas que podemos tener nosotros porque materia prima no nos falta hay mucha gente buena en el Paraguay ojalá buenas noches embajador gracias por atendernos gracias Carlos el embajador en Uruguay Rogelio Benítez bien cuídense sigan cuidándose vayan a vacunarse por favor no hagan caso de los negacionistas la vacuna es lo único que nos puede sacar de esta situación en la que estamos viviendo hoy nuevamente 133 fallecidos no podemos seguir así así que si tienen que vacunarse acudan es de imbéciles no vacunarse hasta la próxima hasta la próxima